Otra historia, una mujer que dice que fue esclavizada por sus patrones. Está Cecilia Insinga con esta historia. Cecilia. Sí, Luis, Sandra, ¿cómo están? Muy buenos días. En Mediodía Noticias les dijimos que íbamos a estar en la calle, ahí en la noticia donde está pasando todo con ustedes. Y así llegamos a este caso, para presentarles el caso de una chica de tan solo 23 años. Con sus 23 años consiguió un trabajo por internet. Estoy yo frente a cámara y ella está de espalda porque tiene mucho miedo, muchísimo miedo. No solamente por su edad, sino por todo lo que pasó en estos últimos días. Consigue un trabajo por internet, va a ese lugar, un country de zona norte, en la zona de Bécar. Le prometen absolutamente de todo, un sueldo que para ella estaba acorde al trabajo que iba a hacer. Pero las condiciones que habían prometido en principio en el acuerdo después no se cumplieron. No vamos a dar el nombre de ella para respetarla, reservarla y cuidarla, además. Pero primero, gracias. Gracias por contarnos tu historia. Porque detrás de lo que vos vas a contar probablemente haya muchas chicas que puedan haber pasado por lo mismo. Con esta familia. Contanos qué pasó. Bueno, yo estaba trabajando en la casa de ella. Ella me había dicho que el trabajo era con cama de lunes a viernes. ¿Vos accedés a esto? Vamos a ir al principio. Vos accedés a esto por internet. Sí. El trabajo lo busco por internet, por una página. ¿Una página publicada dónde? Sí, Empleos RH. Sí. Bueno, ahí estaban todos los datos. Estaba el número de teléfono de ella. Y ahí yo la contacté. Bueno. Cuando la contactaste, ¿te pareció una persona que te inspiró confianza, que te dio tranquilidad? Te pregunto esto porque sos muy chica. Sí. Sí, parecía muy buena ella. Y ahí quedaron en un día para juntarse, digamos, para que vos vayas a conocer la casa. El trabajo era de limpieza. Sí, empleada doméstica. Y bueno, había empezado el domingo 27. Ella me fue a buscar hasta del country afuera. Cuando llegamos, ella no me registró nada en el country. De que te tienen que registrar. Y ahí. ¿Dónde sigo? Entraste. Y ahí te empezó a decir las cosas que tenías que hacer. ¿Cuáles eran los quehaceres? Sí, ella ahí me estaba explicando los quehaceres de la casa. Y bueno, y después cuando llegó el fin de semana, yo tenía que salir. Porque con cama el fin de semana tenías que salir. Y le dije que me quería ir a mi casa y ella no me dejaba. ¿Qué habían pactado? ¿Qué día te tenías que ir? Era los viernes a las 8 de la noche. Tenía que salir. Y bueno, yo le dije y ella después me dijo. Que no. Que no. Que el trabajo era por 3 meses y sin salir. Eso me dijo cuando yo ya estaba en la casa de ella. Pero cuando habíamos hablado antes, me dijo otra cosa. Y es como, no sé, como que me tenía secuestrada ahí. Después, bueno, el día lunes yo ya le había dicho que me quería ir a mi casa. ¿Todo ese fin de semana lo pasaste trabajando? ¿Te dejabas salir de una habitación? ¿Te encerraba? ¿Cómo era la dinámica? Sí, yo trabajaba. Cuando terminaba de trabajar, con mi tiempo libre, sí, me iba a la habitación a descansar un rato. ¿Cuántas horas trabajabas? Y más de 12 horas. De las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y después, de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y bueno, el martes yo estaba muy cansada, no daba más. Ella me explotaba trabajando y le dije que me quería ir, que ya no aguantaba más. Y la llamé a mi mamá y hoy estoy media perdida. ¿Vos podías tener el celular en tu poder o te lo quitaron en algún momento? Sí, al principio si lo tenía me lo quiso sacar y no pudo. Y ahí yo la llamé a mi mamá, yo gritaba, ella había escuchado todo. La llamada estaba en curso y mi mamá escuchó todo lo que pasó. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, ella me estaba por llevar, no sé, por ejemplo, hasta la estación de San Isidro. Y a mi mamá le había dicho que me iba a dejar en otro lado. Y no, me estaba secuestrando, me quería llevar a otro lado. Ella había preparado un bidón con nasta para prender todas mis cosas y a mí también. El marido le decía que me tire por ahí. ¿La amenazó con prenderte fuego? Sí, sí, yo el bidón para prenderme fuego a mí y todas mis cosas. El marido le decía, tírala por ahí y prendela fuego. El señor me decía un montón de cosas. Y, bueno, que no. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cuerpo, por tu cabeza? Ay, yo estaba desesperada. Pensaba que me iba a matar. ¿Y ella qué te...? Ellos, porque en realidad ella es tan culpable como él, digamos. Vos estás hablando de ella porque es con la que más trato tenías. Pero, ¿qué te decían? Además de esto de que te iban a prender fuego, que te iban a matar. Digo, ¿por qué? No sé, yo le dije que me quería ir a mi casa, que mi mamá me estaba viniendo a buscar. Y ella se puso re agresiva, loca. No, no sé. Inmediatamente que vos empezaste a trabajar, ¿cambió la actitud de cómo vos la habías escuchado telefónicamente que te inspiró confianza a ir? No. ¿O los primeros días te parecieron normales? Sí, los primeros días me parecieron normales. Y después cuando le dije esto, de que no quería trabajar más, que me iba a mi casa, ahí empezó todo. Ahí empezó la agresiva. ella no podía entender que vos no te podías quedar esos tres meses. Sí. Bueno, vos estábamos afuera discutiendo, ella me empujaba, me arrancó los pelos. Después, cuando salimos del country, que ella me iba a llegar ahí donde mi mamá estaba por esperar. Cecilia, sé que no nos está escuchando, pero para que le transmistas, veíamos la documentación. Hay una denuncia formulada ya. ¿Qué le dijeron? ¿Qué están haciendo? Porque ahora todo esto tiene que registrarse y hay que hacer algo. Porque además hay que probarlo. Claro, está en manos de la justicia todo esto. Ustedes hicieron la denuncia. Ese mismo día hice la denuncia. Estamos esperando. ¿Dónde te dejó esta mujer? Al final. ¿Dónde pudiste recuperar tu libertad? Ahí a unos metros del country. Ahí a media cuadra. Sí, sí. En realidad, el auto estaba en marcha y me iba a secuestrar, me iba a llevar por ahí y yo pude escapar porque abrí la puerta del auto, empecé a gritar, a gritar bien fuerte y ahí ella paró el auto y yo como que me tiré, me bajé, no sé, no me acuerdo muy bien. Y ahí me tiró todas mis cosas ella. Le tiró tus pertenencias. Sí, Sandra, perdóname. Tengo dos preguntas. Es un caso realmente muy particular. Nos miramos con Luis y no podemos creer el relato, no lo podemos creer de la gravedad de la que estamos hablando. Se hace dos siglos, parece. Claro, ¿no es cierto? Eso creo que es lo que más nos conmueve, escuchar este relato en primera persona. Tengo una pregunta para ella que te pido, se la transmitas y otra para vos. Quiero saber cómo entró, si la escondieron para no quedar registro en el country, porque si no hay, hay responsables también. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo era el desenvolvimiento en la casa del hombre, de la mujer, si ella sentía que había algo del orden del acoso. Cuando estábamos en el auto, me quiso... Cuando estábamos en el auto... Sí, ya le preguntamos, tranquilo. Me quiso sacar el celular para tirármelo y ahí yo, por suerte, se lo pude sacar. Porque si no, sí. Nuestra conductora, Sandra Borghi, nos hace dos preguntas. La primera tiene que ver con que... ¿Cómo vos dijiste que entraste y que no te registró? ¿Pero te había escondido en el baúl o vos estabas en el lugar del acompañante? No, yo estaba en el lugar del acompañante, pero no, no me registró. Estaban los de seguridad ahí, pero no hicieron nada. ¿No te registró? No, no me registró. ¿Y después vos no saliste? Nunca. No. ¿Ni siquiera haces alguna compra? Nada. Nada. ¿Y en la dinámica diaria, estos 10 días que vos estuviste trabajando, en algún momento, alguna de las dos personas, tanto la mujer como el marido, te acosó, sentiste alguna situación de acoso verbal, físico, de alguna otra intención, más allá de lo laboral, estrictamente a quehaceres domésticos? No, pero en un momento, el señor, el marido, afuera, en el parque, ellos tienen una ducha, y él estaba desnudo ahí, bañándose, y lo vi ahí, estaba bañando, ella estaba ahí con él. Ay, no me acuerdo bien qué había ido a hacer yo, a llevar algo, a buscar algo. Estabas trabajando. Estaba trabajando, y lo vi ahí el señor desnudo, y ella no hizo nada. Bueno, un alto grado de perversión. Y bueno, y yo me metí adentro, rápido, no sé, sabía qué hacer. ¿Tenían hijos? No, solo una gata, ella y el marido nada más. Te hiciste la denuncia, ¿qué te dijeron en la justicia cuando hiciste la denuncia? ¿Cómo va a avanzar esta investigación? ¿Los van a citar? Sí, nos van a citar. ¿Ya te tomaron declaración a vos? Sí, tenemos que esperar que nos manden de la fiscalía. ¿Dónde están ellos, Ceci, ahora? ¿Cómo es? La dirección para ellos. Ellos están en el CANDRI. Sí. ¿Qué CANDRI es? Watinklub. ¿En la zona de Bécar? Sí. O sea, siguen en su casa. Uriburu, Miluno. ¿No tenés idea si ya los notificaron? No, no tengo ni idea de nada. Sí, Sandra, ellos siguen en su casa hasta que los notifiquen, por supuesto, ella declaró, van a tener, por supuesto, que declarar ellos. El punto es que esta jovencita, esta chica, una niña, 23 años, le quedaron secuelas psicológicas increíbles. La mamá Fernanda recién me contaba, ella no era así. Y ahora prácticamente no puede ni hablar. Si vos le, ilvanar toda la secuencia es muy difícil para ella. Por eso te pido disculpas de rememorar todo lo que pasó y te agradezco que nos cuentes porque sabés que esto puede ayudar a muchas otras chicas que hayan pasado por lo mismo. Sí, sí, ella encima me había dicho que iba a volver a publicar, que necesitaba otra empleada. Así que seguro que a la próxima le va a hacer lo mismo seguro. Bueno, es una alerta, ¿no? No puede hablar con algún vecino. No, no, no. Sí, claro Luis, por supuesto, por eso reservamos los nombres de todos porque la denuncia está en manos de la justicia, pero lógicamente, sí. ¿Sabés qué? Estoy imaginando la escena en esa casa del country en Bécart, llamando a los abogados, abogados que me imagino que cobrarán una buena suma para empezar a armar la defensa porque esto nos encontramos con una víctima indefensa, absolutamente vulnerable y que va a tener que encontrar el fiscal o la fiscal que intervenga en este caso los elementos de prueba como para poder acusar. Yo veo que esto viene de historia como para preparar una defensa, para desvirtuar todo lo que dice esta chica. Le van a decir que es mentirosa, le van a decir un montón de cosas, la van a seguir insultando, por eso la tenemos que acompañar y por eso hay que fortalecer a esta chica. Sí, por supuesto Luis, pero mientras vos hablás se me ocurre que en cuanto a ella le hagan una pericia psicológica es muy probable que salte todo este daño, casi un 100% seguro te diría que va a saltar toda esta situación y todo este daño que le generaron durante estos 10 días y además y cerramos con esto, quiero preguntarte si te quedó algún mensaje de chat en el celular o alguna grabación cuando ella te gritaba, te denigraba, amenazaba con prenderte fuego. No sé si mi mamá llegó a grabar, ella era la que la que estaba grabando. Y del momento en que te tiró del auto tal vez ahí se puede, me imagino alguna cámara de seguridad recuperar. Tiene que haber cámaras ahí, sí. En la zona. Ceci, gracias. Quisiera saber... Muchas gracias. Sí, Sandra. No, despedíla tranquila después te hago una pregunta a vos puntualmente pero agradecele por favor y decirle que la vamos a acompañar como decía Erwin. Y que tenga mucha fuerza y que la acompañe su familia también, lo necesita y mucho. Ceci, te quería preguntar a vos, ¿quiénes son ellos? ¿Qué datos se sabe? Porque son personas peligrosas, con bidones de nafta, situaciones que realmente son para alarmar y si había más empleadas adentro, entiendo que ella era la única, que tomaban de a una y le hacían todo este tipo de cosas como le pasó pobrecita a ella, ¿no? Sí, claro. Era un matrimonio de unos 45 años según me contó ella cuando estábamos afuera de cámara y su mamá Fernanda que la estaba acompañando. Si querés, Sandra, mirá, la voy a sumar un minutito para cerrar. Fernanda, ¿te puedo molestar un minuto? La voy a sumar a la mamá. ¿Vos llegaste a grabar alguna de las conversaciones? Mirá, nosotros, yo en el momento del caos de la llamada y todo, puse para grabar pero se ve que nunca grabé, me quiero morir. Pero ya te digo, el relato es tal cual. Esta mujer piensa que ella corta, el celular lo bloquea y yo ahí empiezo a escuchar todo el grito cuando le quiere sacar el celular, cuando empieza a pegarle, a empujarla, a arrancarle los pelos que ella gritaba. Me imagino tu desesperación como mamá, tu hija de 23 años ahí sola. Fue terrible, casi me muero porque es tanto cuidarla y que pase esto es algo muy feo. Fue terrible hasta el lugar de llegar que todo el tiempo estuvo la llamada abierta así que yo escuchaba todo, 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 todo. Es más, en un momento empecé a gritarle que la dejara, que no le haga nada, que la dejara ahí, que no importaban las cosas. Yo le decía, hija, no importa, empecé a gritar, pedí ayuda, alguien que te socorra. Mientras tanto llamamos a la policía de otro teléfono y bueno, luego pudo llegar el móvil que gracias a Dios llegaron y bueno, la acompañaron. Hay un hombre que se quedó, agradecerle a este hombre que no sabemos quién es, ella le pidió ayuda y el hombre se quedó un rato con ella ahí hasta que, bueno, después el hombre se fue, pero estuvo un buen rato porque ella tenía miedo que esta mujer vuelva y pase algo peor. ¿Dónde la dejan puntualmente? Del country, de la entrada del country, media cuadra, cruzando las... Avenida Oriburu. Claro, hay un... Esto de las vías, hay, perdón, media cuadra, ahí sucede, es más, estaba la gente de seguridad, no entiendo cómo nadie la socorrió, no entiendo cómo la ingresaron y nunca, o sea, al entrar al country nunca la ingresaron, nunca la notaron, ella podía estar ahí los tres meses y nadie iba a saber que ella estaba ahí encerrada. Lo bueno es que ella, cuando me dice que estábamos hablando que yo la voy a ir a buscar, ella me manda a la ubicación primero del lugar y después sucede todo el resto. Fernanda, cuando vos viste que el viernes no salía, que ella te había dicho que salía el viernes a las 8, ¿ya eso te empezó a hacer ruido? ¿Le preguntaste por qué? No, sí, 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 ella me comenta de que esta señora le había dicho que se tenía que quedar, entonces yo le digo, hija, no te podés quedar, sí, me voy a quedar, voy a quedarme hasta el lunes o voy a ver y bueno, yo le pido el teléfono a esta mujer, esta mujer nunca me atiende, me cansé de llamar por WhatsApp, por línea, mandé mensajes, nunca me los contestó, entonces ya el lunes le digo, hija, avísale que no vas a estar más, que te voy a ir a buscar, prepará tus cosas, ella me dice, bueno, mañana a la mañana, ella le comenta a esta mujer y ya ahí empieza como todo este maltrato y el día martes surge esto que fue ayer. ¿Qué te dijeron en el juzgado cuando hicieron la denuncia? En el juzgado nos dijeron que bueno, que hay que esperar, que esto se iba a mandar a la fiscalía y que nos van a pedir las cámaras porque tienen que haber cámaras ahí y que nos van a citar. Nada más, hasta ahora. Gracias Fernanda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Luis, Sandra, varias cuestiones. La primera, el empleo, obviamente, que nunca estuvo registrado, ¿no? Este trabajo informal, absolutamente, nunca le pagaron esos 10 días que ella estuvo trabajando, entre comillas, porque en realidad estuvo secuestrada, no podía salir de la casa, le bloqueaban el teléfono, se lo sacaban, así que varias cuestiones para investigar por parte de la fiscalía. Respondiendo a la última pregunta de Sandra, un matrimonio de 45 años aproximadamente, sin hijos que viven en un country, zona norte, puntualmente el voting club de Bécar, reservamos los nombres porque está en investigación judicial y lógicamente que reservamos todas las partes, pero esto está en investigación y lo que investiga también la justicia es que puedan haber más chicas antes del caso de esta mayor edad, pero de una chica más joven, 23 años, ¿no? Bueno, porque dijo voy a buscar otra, ahora tengo que buscar otra, quiere decir que hay muchas otras anteriores que se han escapado de este calvario y no hicieron la denuncia, así que ponemos a disposición el número de nuestra producción, el 1178331313 para que si vos pasaste por esto nos llames, nos dejes un mensaje y nosotros nos vamos a ocupar. Además había un señor, hay un testigo que también nos puede llamar para conectarlo con la fiscalía directamente. Esto es un drama enorme, es gravísimo, hay privación de la libertad, hay amenaza de muerte, hay un montón de cosas que tienen una gran parte del código Penel encima.